6 de la tarde, vamos a ver quién está currando, quién, gordo, qué bien. ¿Qué tal? Nada, nada. Aquí hacéis ver que trabajáis y nada. Ay, ¿qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, a ver, Carmeta. Hola. Hola, hoy no te hace, no me pegas la nota por salir en el vídeo. El otro día me pegó una bronca, la hija de pe... la, la, la Carma. Ah, ¿por qué me hacen salir? Y la ca... y la 3 da igual. Venga, aquí tenemos a todo Gordon y... Espera, que salimos pa' fuera. Esto está enfocado, no sé qué está enfocado. Bien, venga, perdí el set, para el set, perdí el set. ¿Y después? Ah, no. Ah, venga. ¡Guillem, vamos pa' allá! Entra, cuadrillo. No cierres, eh. Cierres, que vienen los... se ha comprado un pepino de cámara, no la enseñes, que no vamos a hacer publicidad de cámaras. Pero, bueno, igual... Espera. Va por seco en que esto se está cerrando todo el rato. Va, San Juana, coño, que per... Es que tienes una edad ya, tienes una edad... Muy lenta, muy lenta. Ha ido a buscar una... no, lenta no, lenta de ca... No das una buena, eh. Va, ahora sí. Resulta que dice, voy a por las llaves, y se presenta y viene con unas llaves que no son. Y eran las de casa. No, no, pero si es por ahí, ¿no? ¿Cómo sé, culo? No das... A ver, ahora. Ah, no das pie con bola. A ver, vamos a un sitio que no lo podemos explicar mucho, que es el terrado. Al que... Al que... Oye, ¿y tú crees que el dueño de la finca no verá los vídeos? Porque a mí el que me alquila al piso un día de repente me dice, ¡Hostia, ya he visto todos los vídeos de Inmierda! A este ya no le puedes engañar. Han dicho que son extranjeros y tengo la confianza de que no lo sigan. Esto es el terrado de Gordon Sin, donde entre otras cosas ya lo visteis. Aquí hemos grabado algún entreno del día y algunas cosas. Y hoy venimos a contaros el secreto mejor guardado. Esto se está complicando, porque no solo hemos invadido un terrado donde no podemos estar, sino que ya estamos saltando al siguiente. Al del vecino. Porque, claro... Se nos acaban los planos. Al final hemos pensado, como ese plano ya lo habíamos enseñado... Oye, si vienen los vecinos... Empezad a... ¡Humo, humo, humo! ¡Ah, no! ¡Agua, agua, agua! Y siempre podemos saltar para abajo. ¿Qué, Guillem? ¿Cómo lo ves esto? ¿Bien? ¿Tu familia ya te deja cometer delitos? Porque desde que estás con nosotros... ¡No paras, eh! Cualquier día te entruñan, eh. No te ríe una vez más, eh, que ya... ¿Quieres que hagamos? ¡Tres, dos, un... ¡Clagueta! A ver, hoy os queremos presentar The fucking motherfucking secret in the ghetto. ¿Qué es? ¿Cuál es el mejor vídeo? También podréis... Mira, y el peor que hayamos hecho juntos o en el que salgamos los dos. Youtube.com barra Mercés San Juan. Suscribirse. Suscribirse. Sí, por favor, que me lo estoy currando a saco. Los que vais al dislike... Eh, os tenemos fechaos ya, eh. Tampoco hace falta. Dos vídeos que te voy a decir. Venga. Uno, para mí tiene un significado espectacular y creo que, bueno, es mi gran inicio y que es el de Manos Bar. Si en algún momento tengo que... culo... Si ves que tocó culo no te preocupes. ¿Vale? ¡Gash! Hermanos, Iron Man, vamos a darle candela a la suya. ¡Ay, que te lo has puesto, Rosita! Venga, salimos los últimos que si no, vamos a la cena. A mí este vídeo, hostia, me encanta por lo que me recuerda, por lo que me lleva y creo que está muy, muy chulo. Pero hay otro que me encanta, en el que no salgo, pero implícitamente sí que estoy, que es historias tatuadas. No, coño, sí. ¿Cómo que no sales? Bueno, que sí que salgo... Retrasada, que no has visto el vídeo. Sí, no, no. Pero quiero decir que no salgo en imágenes. Es decir, que es un vídeo de recopilación de imágenes, como muy bien decís que no le vamos a explicar todo. Son una letra que no está escrita, el punto suspensivo, el interrogante, una curva que no avisa, un olor en el eco, un territorio que se agita, las idas, las bienvenidas que caminan sobre una misma avenida. El peor, pero creo que me hace mucha gracia, es el que hicimos cuando terminé mi primer half, creo que salgo con una toalla. Ep, hola, mire, que estamos aquí en Can Chiribitas. A ver, Marcela, vine un momento, que te he de hacer una pregunta rápida. Sí, voy. ¿Qué? Ep, ep. Mira, hola, no, aguántalo. Aguántalo, ¿qué significa? Aguántalo todo pues. ¿Qué fará? No, 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 no. Censura. Estaba yo súper grogui, hecha polvo y tú me estabas grabando, no sabía ni lo que estaba diciendo. El Lanzarote. Claro, y es decir, es un vídeo súper guay también de recordar, pero quiero decir que yo creo que hay estúpidos. Que me lleven muy mal. El decafre de cuando nos construimos el artilugio para la bicicleta del Ironman que cerramos la de la GoPro un palo. ¿Te acuerdas? El día antes del Ironman. Estando en la Santa. Sí. Antes del half. Sí. Que fuimos a entrenar. Yo me acuerdo uno que habían pedos y no sé qué y tal. Y es joder, San Juana, ya te has vuelto a crujir otra vez. Sí, ese fue un desastre, porque es que joder, te pasas un huevo conmigo, eh. Es que no, la que se cruje eres tú. No, no, el cabrón encima vuelve, pensaba que se iba a disculpar. No, no, llevo gorra porque se me está cayendo el pelo de tus bombas pétidas. O sea, yo aquí, mira, ya hay, pero poco. Qué mentiroso. Había más, había más. Yo tenía unas melenas. Mira, si cuento yo lo del Ultraman, que casi estábamos en una habitación minúscula, que casi nos matas a Borja y a mí, que no sé cómo sobrevivimos allí dentro. Va, cuento una. Cuento una del Ultraman, que no tiene que ver con los pedos, que es verdad, en el Ultraman yo con unos chuscos que me miraban. Sí, sí. Yo conté que yo dejé de fumar hace un año y pico y me costó mucho dejar de fumar. Pues cuando aún fumaba, yo acababa cada etapa del Ultraman, me iba a la habitación, Merced en esa época también fumaba y yo llegaba a la habitación, me comía la pasta para recuperar y de repente decía, hoy te has ganado un cigarro. Y le hacía silencio. Me hacía silencio. Porque era tabaco de liar. Y entonces ella me daba la porción de liar, que era como rollo yonqui de, eh, dame mi droga. Sí, sí. Le daba la ración. Y yo me hacía la ración y me iba al lavabo. El tabaco me iba de puta madre para bajarlo. Y sí, sí, efectivamente, me fumaba mi cigarro. Aquí cigarro por ahí puro. Sacando el cigarro por la mini ventanilla que había ahí, por esa ventana de detrás estaban todos los... Estaba el hotel donde estaban los atletas y pensaba, no me jodas. O sea, vas a estar aquí fumando y pasar a uno, eh, Valentillo, eh, eh, eh. Venga, va. Para mí, el mejor vídeo es... Va. Quizá diría Hermanos Iron Man, pero entonces me quedo con el del fan. El de lo que te hace grande. Tal vez lo que te hace grande no sea difícil de ver. Tal vez cada guiño esconda la guía de que intentas tener. Creo que ahí, quizá, sea el primer gran vídeo. Sí, sí, es verdad. Porque es verdad que antes de este, está el del Iron Man, el que hice solo, pero que ella me acompañaba. Y, coño, ya es un buen vídeo. Pero creo que a nivel de hacer vídeos de tal, de todo. Sí, sí. Creo que el de... El del Hal, lo dejo aquí abajo. Fue brutal. Quizá para mí sea el vídeo donde acabo diciendo... Guau. No, es que fue brutal. Qué vídeo, chaval. Aquí tenemos que contar en otro vídeo seguramente, porque se va a hacer muy largo, toda la historia de las pintadas que se vende, lo que te hace grande en este vídeo. ¿Crees que lo expliquemos en el vídeo de mañana? Sí. Like, porque... Es una historia muy heavy, que aparte yo me cabreé mucho con él. No se lo dije, pero estaba enfadada. Muy cabreada. Sí, sí. Y luego se dio cuenta que no. Que no tenía por qué estarlo, pero bueno, hay una historia allí. Va, pues like si queréis que lo contemos mañana, que es una de las gordas. Todos los links a todos los vídeos están aquí abajo. Me gustaría que le echarais un ojo y en comentarios dijerais, este, lo otro, tal. A ver, cuál os gusta más, cuál os gusta menos... Espera, ¿qué? Que no, que no...